Bienvenido y bienvenida a Turismo para Respirar, una apuesta del Poblenau de Benitachey para disfrutar de las vacaciones de otra forma, más pausada, lejos de las masificaciones de la Costa Blanca, cuidando y respetando el lugar que visitas y conectando contigo mismo, contigo misma. Estás en el morro Roavit, un mirador increíble en el Mediterráneo a los acantilados, que dominan este tramo del litoral, con la granadella y la isla del descubridor de Xavia en el horizonte. Históricamente, ha sido un lugar estratégico de vigilancia contra los ataques de los piratas corsarios, reforzando el control que se ejercía desde las torres vigía de Ambolo en Xavia y el Capdor en Moraira. También era una zona de pesqueres, unos puntos de pesca ubicados en lugares vertiginosos y de grandes peligros, donde acudían los agricultores del Poblenau para ganar algún dinero extra. Desde aquí, tal vez puedas sentir la brisa marina, el sonido del viento y contemplar el vuelo de las aves marinas. Y sobre todo, podrás estar en silencio, mirando y oyendo el mar mientras golpea los acantilados. Pero ahora es el momento de empezar la práctica. Encuentra un lugar cómodo para sentarse. Lleva primero la atención a la postura corporal durante los primeros minutos, practicando un recorrido corporal sobre los puntos importantes de la postura. Espalda recta. Hombros relajados. Cabeza equilibrada sobre los hombros. Los glúteos bien asentados. Plantas de los pies en contacto con el suelo, si estás sentado. Los brazos relajados a lo largo del cuerpo, manos sobre los muslos o en el regazo. La boca cerrada, mandíbulas en contacto, sin tensión. La lengua está tocando el nacimiento de la encía superior. Y ahora relaja las tensiones innecesarias de la cara y del resto del cuerpo. Con la lengua está atascada. Los glúteos bienres, amigos. Los glúteos bien asentados. Sonido de los núcleos. Los glúteos bien asarse para los números. Sonido de la acumulación. Colocando. Esta alegría en contacto con su coletor. Opa! Una vez que la postura corporal está asentada, lleva la atención a la respiración. Cuando inspiras, tomas conciencia de que estás inspirando. Enfoca tu atención en la entrada del aire por las fosas nasales. Enfoca tu atención en la salida del aire por las fosas nasales. Sin forzar la respiración. La respiración se produce naturalmente, como las olas del mar que vienen y se van. Obsérvala. Toma conciencia del movimiento de los músculos pectorales. De los músculos intercostales y de los abdominales. Tanto durante la inspiración como durante la expiración. Recuerda que la atención es curiosa por naturaleza. Y es fácil que te despistes y te desconectes de la respiración. Si esto ocurre, con amabilidad y calma, vuelve a enfocar tu atención en la respiración. Concéntrate en cómo entra el aire por la nariz, el recorrido que hace y cómo sale naturalmente. Si lo consideras necesario para anclar la atención en la respiración, puedes seguir el método de contar respiraciones. De esta forma. Sigues conectado con la respiración y solo al final de la respiración y antes que empiece la inspiración, dices mentalmente uno. Inspiras. Inspiras. Expiras. Y al final dices mentalmente dos. Dos. Sintiendo la inspiración. Sintiendo la expiración. Y al final dices mentalmente tres. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ahora que ya has conseguido un estado de conexión óptimo, toma conciencia del morro rohabit, el lugar en el que estás. Escucha atentamente los sonidos que te rodean. El romper de las olas contra los acantilados. El grito de las gaviotas que resuenan a tu alrededor. La brisa marina acariciando tu piel. Tal vez puedas sentir cómo la brisa lleva el aroma de la sal del mar recordándote la amplitud del Mediterráneo. La brisa marina acariciando tu piel. La brisa marina acariciando tu piel. Siente la roca en la que estás como una gran anciana que nos transmite su fuerza y sabiduría. Siente cómo la historia y la naturaleza se funden en este lugar. Imagina a los campesinos del Poblenol que acudían aquí para pescar en estos lugares vertiginosos y siente cómo su energía aún impregna el ambiente. En este momento me doy cuenta de que yo también soy parte de esta naturaleza y de esta historia de este lugar majestuoso. Inspiro profundamente, acogiendo la sensación de conexión con la naturaleza. Expirando, dejo que su energía fluya por todo mi cuerpo, sintiéndome uno con ese gran coloso de piedra. Cada inspiración me hace sentir más arraigado, más parte del morro rohabit. Me impregna algo más de su sabiduría ancestral. ¿Quién podría decir de esta roca que está muerta? Yo sé que está viva, porque en mi propia vida la siento latir. En este lugar sagrado siento una conexión profunda con la naturaleza que me renueva y me recuerda la interdependencia de todo lo que nos rodea. El morro rohabit no es solo una masa de piedra. Es un ser con quien comparto mi existencia y en esa comunión encuentro paz y serenidad. Por último, dedica unos momentos a sentirte agradecido por esta experiencia de conexión profunda con el morro rohabit. Siente la necesidad de conservar y respetar este sitio precioso. Porque en su preservación encontramos también nuestra propia esencia y bienestar. Gracias por meditar con Turismo para Respirar. Estás contribuyendo a un turismo diferente, sostenible, que respeta el patrimonio natural y cultural de la población local. Esperamos que el Pablenau de Benitachey sea, para siempre, un lugar de conexión contigo mismo, contigo misma. Recuerda que puedes realizar esta meditación tantas veces como quieras, así como realizar el resto de paradas meditativas de Turismo para Respirar. Hasta pronto.